El Centro Universitario de Los Altos abrió un espacio a los candidatos a la Alcaldía de Tepatitlán para que fueran a presentar sus propuestas, el objetivo que los que buscan gobernar al municipio le dijeran a los jóvenes cómo piensan mejorar las condiciones de vida y las soluciones que ofrecen para sortear algunos de los problemas que aquejan a los ciudadanos. Siete candidatos a presidentes municipales participaron en el foro, donde de manera sorteada iban abordando cada uno de los ejes temáticos planteados desde un principio. Los candidatos hablaron de seguridad pública, empleo, deporte, educación, entre otros temas. Con un tiempo definido para cada participación, la interlocutora del evento daba la palabra según el lugar asignado a los participantes. Se habló mucho de lo que se podía realizar en el municipio, pero poco se dijo el cómo hacerlo. Al final del evento algunos universitarios mostraron su descontento, ya que en anteriores ocasiones se les permitía formular preguntas de manera libre a los políticos, sin embargo esta vez no fue posible, pese a que según algunos de ellos, se les había dicho que sí. Se pensó y se realizó de manera previa, es decir, ellos nos externaron cuáles eran sus inquietudes, por eso esos cinco temas salieron seleccionados. Ahora, nosotros también estamos abiertos, quisimos hacerlo así, ¿por qué? Porque el tiempo era reducido y porque hoy hay más candidatos que en otras ocasiones. En otras ocasiones el número de candidatos era mucho menor, entonces sentíamos que el tiempo se iba a sacrificar mucho el contenido. Entonces quisimos que en esta ocasión ellos dieran sus propuestas, expusieran cuáles eran sus planes de trabajo y entonces ya con esta información los jóvenes puedan generar más inquietudes y por qué no generar algún otro espacio donde haya esta interlocución. El mismo jueves 7 de mayo, día en que se realizó el foro de los candidatos a municipios por la mañana, se tenía contemplado realizar un foro también con los candidatos a diputados locales, mismo que fue cancelado por los propios aspirantes a una diputación, según señalaron algunos académicos del Cualtos. ¡Gracias!